El pase de inmediato establecemos este contacto informativo porque hay información de interés y es que en el patio de honor del CEOFAN en Fuerte Tiuna se llevó a cabo la jornada de recolección de firmas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llamando a la paz y a la no injerencia de los Estados Unidos Amarelo Volcán se encuentra en el lugar y nos amplía Amarelo y vamos contigo ...la paz y en contra del injerencismo norteamericano recordemos que esta jornada está pegada a los lineamientos del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República Nicolás Maduro Moros Escuchemos parte de lo que dice esta carta Pobre de Caracas, me forjé al calor de las luchas populares y sindicales en una Venezuela sumida en la exclusión y la desigualdad No soy un magnate, soy un trabajador de razón y de corazón que hoy tengo el gran privilegio de presidir la nueva Venezuela arraigada en un modelo de desarrollo inclusivo de la igualdad social que forjó el comandante Hugo Chávez desde 1998 inspirado en el legado bolivariano Vivimos hoy un trance histórico corren días que definirán el futuro de nuestros países entre la guerra y la paz nuestros representantes nacionales de Washington quienes traen a sus fronteras el mismo odio que sembraron en Vietnam quieren invadir e intervenir a Venezuela ellos dicen, como lo dijeron entonces, en nombre de la democracia y de la libertad pero no es así la historia de la usurpación del poder en Venezuela es tan falsa como las armas de destrucción masiva en Irak es un caso falso pero que puede tener consecuencias dramáticas para nuestra región entera Venezuela es un país que por obra de su constitución de 1999 ha expandido ampliamente la democracia participativa y protagónica del pueblo y que de forma inédita es hoy uno de los países con mayor número de procesos electorales en sus últimos 20 años podrá no gustar nuestra ideología o nuestro aspecto pero existimos y somos millones dirijo estas palabras al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica para alertarlo de la gravedad y la peligrosidad que pretenden unos sectores de la Casa Blanca de invadir a Venezuela consecuencias impredecibles para mi patria y para toda la región americana el presidente Donald Trump pretende además perturbar nobles iniciativas de diálogo impulsadas por Uruguay y México con el apoyo de CARICOM para una solución pacífica y dialogada a favor de Venezuela sabemos que por el bien de Venezuela tenemos que sentarnos a dialogar por qué negarse a dialogar es elegir la fuerza común del camino tengamos presentes las palabras de John Kennedy nunca negociemos por miedo pero nunca tengamos miedo a negociar tendrán miedo a la verdad los que no quieren dialogar la intolerancia política hacia el modelo bolivariano venezolano y las apetencias de nuestros inmensos recursos petroleros minerales y otros grandes de riquezas han impulsado una coalición internacional encabezada por el gobierno de los Estados Unidos para acometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente el pueblo de Venezuela ha sufrido dolorosamente heridas sociales causadas por un criminal bloqueo comercial y financiero que ha sido agravada por el despojo y robo de nuestros recursos financieros y activos en países alineados con esta demencial embestida sin embargo gracias a un novedoso sistema de protección social de atención directa a sectores más vulnerables con orgullo seguimos siendo un país con índice de desarrollo humano alto y menor desigualdad en América el pueblo debe saber que esta compleja agresión multiforme se ejecuza con total impunidad y en franca violación a la carta de las Naciones Unidas que expresamente proscribe la amenaza o el uso de la fuerza entre otros principios y propósitos en área de la paz y en las relaciones de amistad entre las Naciones queremos seguir siendo socios comerciales del pueblo de Estados Unidos como lo hemos sido a lo largo de nuestra historia sus políticos en Washington en cambio están dispuestos a enviar a sus hijos e hijas a morir en una guerra absurda en lugar de respetar el derecho sagrado del pueblo venezolano a la autodeterminación y al resguardo de su soberanía como ustedes pueblo estadounidense los venezolanos y venezolanas somos patriotas y defenderemos lo nuestro con nuestra alma hoy Venezuela está unida a un solo clamor exigimos el cese de la agresión que busca asfixiar nuestra economía y sofocar socialmente a nuestro pueblo así como el cese de las graves y peligrosas amenazas e intervención militar contra Venezuela apelamos al alma buena de la sociedad estadounidense víctima de sus propios gobernantes para que unan a nuestro llamado por la paz seamos un solo pueblo contra el felicismo y la guerra que vivan los pueblos de América Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a continuación palabras de señor general en jefe Vladimir Padreo López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa a continuación palabras de señor general en jefe Vladimir Padreo López vicepresidente sectorial bueno muy buenos días aún hoy lunes 11 de febrero nos hemos dado cita en este patio de este complejo ministerial con todos estos hombres y mujeres bastante gente la que elabora en este complejo ministerial aprovecho para darles un abrazo para darles mi mensaje extensivo a toda su familia de solidaridad de compañerismo de hermandad mensaje a todos mis hermanos mis hermanas a nuestros hijos e hijas que también están en fila y nos hemos dado convocatoria hoy 11 de febrero simultáneamente diríamos lo así iniciando una fase quizás la última fase de los ejercicios militares cívico-militares que ha emprendido el comando estratégico operacional el día de ayer con todas las fases previas de adiestramiento de capacitación de planificación de despliegue son actividades que se han unido pues porque así como comenzamos a reafirmar nuestro sentimiento nuestra verdadera vocación militar en esos ejercicios también hoy nos llamamos todos para reafirmar nuestra vocación de ciudadanos y de ciudadanas venezolanos y venezolanas nuestra condición de ciudadano de hombre de este pueblo de mujer de este pueblo y también con nuestro uniforme puesto nuestra vocación militar en esas dos condiciones de ciudadanos y de soldado y de soldada en esas dos condiciones se hace un sincretismo muy singular que no es otro sino el patriotismo el amor a la patria la patria la patria hace un sincretismo muy singular debemos tener conciencia queridos hermanos que aquí estamos plantados para defender la patria con todo lo que ella conlleva con todo lo que ella implica con todo lo que tiene por dentro la patria lo que nos vincula con nuestro acervo histórico que no es cualquiera historia la que nosotros nos dejaron nuestros libertadores si algún país en el mundo debe insuflarse de patriotismo inspirado precisamente en sus valores patrios e históricos es precisamente Venezuela nosotros si tenemos historia y esa historia es una historia gloriosa de grandeza de patriotismo esta patria la tenemos nosotros porque hubo patriotas hace 200 años que dejaron su sangre para dejarnos este cielo estos mares estas tierras entonces por un lado señor almirante en jefe comandante estratégico operacional con los ejercicios militares cívico militares en el contexto de esta celebración que estamos haciendo en el bicentenario del discurso de angostura que aprovecho viceministro de educación para instruir a todas las dependencias para que comencemos una gran jornada un gran activismo por el bolivarianismo por Bolívar en esta semana que vamos a cumplir este próximo 15 de febrero los 200 años del discurso de angostura allí veamos la grandeza del más grande hombre de América el libertador Simón Bolívar uno de los nuestros de los paridos en esta tierra uno de los nuestros Bolívar así que por un lado señor almirante comandante estratégico almirante en jefe Remigio Ceballos preparándonos para la defensa militar de la patria y por otro lado con nuestra pluma con nuestro sentimiento con nuestro amor también por nuestra indignación de todo lo que está ocurriendo contra Venezuela todas las agresiones que se han levantado contra Venezuela con aquella voracidad con aquella insensatez con aquella irracionalidad no saben los enemigos de la patria el sentimiento de rechazo de rechazo rotundo desde nuestras vísceras que sentimos los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada vez que se agrede a nuestro pueblo a nuestras autoridades a nuestra patria cada vez que se agrede a un compañero de estos que están aquí el Estado Mayor Superior los líderes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hasta con chantaje han venido o han querido venir a comprar conciencias y se han conseguido con la fortaleza de este mismo edificio una muralla pareciera que el error histórico de subestimarnos una muralla es un error histórico continuado no cesa pero es un error continuar subestimando la conciencia y el espíritu de lo que es en esencia un soldado una soldada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta en eso han incurrido nos han invitado a que esas pretendidas sanciones de quienes de que hablan todos los días que le han aplicado a compañeros de armas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana han venido con el chantaje de decir bueno si te pronuncias contra la constitución y contra las autoridades legítimas serás exonerado de decir bueno de esa pretendida eso que ellos llaman sanciones le hemos respondido con altura le hemos respondido con sabiduría pero le hemos dicho que nos quedamos con las sanciones pero también nos quedamos con la patria no hay sanciones que amilane ni fracture la dignidad nacional no la hay entonces por un lado con las armas preparándonos para la paz de la república y a partir de ahora jornadas en todos los cuarteles dependencias administrativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que con nuestro puño con lo que sale esos impulsos que salen de nuestro corazón impulsos patriotas verdaderamente patriotas pongamos allí yo firmo por la paz yo firmo por Venezuela yo firmo por ti compañero mayor general yo firmo por ti hermano almirante en jefe yo firmo por ti compañera empleada obrero obrera mayor general yo firmo por las armas de la república en paz yo firmo por ti compañera yo firmo por la patria obrera firmo por la patria yo firmo por las armas de la república yo firmo contra el imperialismo yo firmo contra el intervencionismo contra el injerencismo contra la manipulación firmo firmo contra la pretensión de romper el estado de derecho firmo contra eso firmo contra la pretensión de dar un golpe de estado en Venezuela firmo contra la pretensión de agredir militarmente a Venezuela yo firmo por eso firmo por Venezuela por nuestra patria querida amada que nos tiene aquí a todos unidos y abrazados en uno solo en un solo pueblo en una sola nación en una sola república con autoridades legítimas emanadas de la institucionalidad legalmente establecida y constituida yo firmo por nuestra constitución en su defensa firmo por ella porque una vez quisieron arrebatarnos con un acto parecido verosímil a lo que está sucediendo hoy en día en su defensa firmo por ella recuestrando presidente persiguiendo al pueblo persiguiendo autoridades firmo contra eso pero firmo por nuestra constitución nuestra carta magna que nosotros mismos nos dimos como pueblo es un lujo que tengamos la constitución que tenemos y la forma como nos las dimos esa constitución firmo por la unidad nacional la constitución que tenemos y la forma por la unión nacional esa constitución firmo por la paz firmo contra la guerra firmo por la unidad nacional queridos hermanos por la unión nacional firmemos acompañemos la voluntad popular estos miles y miles de compatriotas que hemos visto ya en las calles de Venezuela firmando contra todo eso que hemos mencionado aquí contra todo eso que el presidente Nicolás Maduro comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana expresa en su carta abierta firmemos firmemos y dejemos allí plasmado para la historia que esta generación o estas generaciones de hombres y mujeres que estamos al frente de la patria así como estamos resistiendo los embates de toda la persecución económica el bloqueo económico y sus implicaciones internas la falta de insumos en los hospitales producto de todo el bloqueo que le tienen a Venezuela nosotros resistiendo aquí esta generación que nos tocó vivir estos momentos bueno esto no es por casualidad Dios por alguna razón nos puso en el centro del mundo a Venezuela se ha colocado a Venezuela en el debate mundial un pueblo resistiendo con dignidad una fuerza armada con sus armas listas para preservar la paz y una unión cívico-militar un pueblo allí afuera también defendiendo su república su paz su derecho a vivir en paz no queremos tutelaje de nadie ni queremos aquí a alguien que nos esté diciendo lo que tengamos que hacer los problemas nuestros que son bastante así como todo gobierno todo país lo tiene lo resolvemos los venezolanos las venezolanas nosotros no somos prehistóricos ni pertenecemos a ese tiempo bastante conciencia hay aquí y talento hay aquí en Venezuela para superar nuestros problemas así pues que yo firmo también contra la manipulación el chantaje la falta de respeto para superar al pueblo de Venezuela por ahí tienen un show montado con una ayuda entre comillas humanitaria ellos saben cómo ayudar no es a través del show político manipulado ideologizado politizado si quieren ayudar hagan como Venezuela su espíritu solidario que acaba de mandar un barco por instrucciones de nuestro comandante en jefe con materiales de construcción maquinarias de construcción allá a Cuba donde hubo un fenómeno meteorológico que afectó pues varias viviendas eso si es una ayuda transparente no manipulada no politizada el que quiera ayudar ayude pero no con intervención no lo vamos a permitir así pues que vamos a empezar esta jornada de firmas muchachos y muchachas compañeros generales almirantes oficiales superiores subalternos tropas profesionales empleados civiles obreros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a comenzar desde aquí y toda esta semana vamos a estar en todos los cuarteles de manera simultánea con el despliegue de los ejercicios cívico-militares con nuestras armas pero también con nuestra conciencia y el impulso que le dé nuestro corazón a esta mano o a esta mano para dejar allí plasmado históricamente lo que siente el pueblo de Venezuela su dignidad su deseo profundo de vivir en paz y por supuesto su deseo profundo de salir con prosperidad con armonía en paz como hermanos y hermanas en una Venezuela unida en una Venezuela infracturable en una Venezuela inexpugnable si pues que comencemos esta jornada que para mí es una jornada bonita hermosa y además una jornada patriótica que Dios los bendiga a todos un abrazo feliz lunes feliz comienzo de semana y sigamos nosotros por el camino el único camino que tenemos Venezuela así como la tenemos unida fuerte institucionalmente así y no como pretenden por allí el único camino hacerla ver en un espejo con reflexiones con una Venezuela virtual no es una sola así pues que Dios los bendiga a todos un abrazo para todos Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos leales siempre traidores nunca leales siempre traidores nunca hasta la victoria siempre muchas gracias queridos hermanos muy amables leales siempre damos inicio de la recolección de firmas a favor de la paz y en contra del intensivo norteamericano invitamos a la ciudadera en jefe Vladimir Padrio López vicepresidente sectorial de soberanía política sobre la paz y ministro del poder popular para defensa acción admirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo comandante estratégico personal de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y a los señores oficiales mayores generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana a la firma a favor de la paz y en contra del injerencismo norteamericano leales siempre traidores nunca a la firma a favor de la paz y en contra del injerencismo norteamericano leales siempre traidores nunca entonces las palabras del general en jefe ministro de la defensa vladimir padrino lópez hoy en el patio de honor del comando estratégico operacional pues haciendo su firma en rechazo a la injerencia norteamericana vamos a escuchar entonces palabras del general en jefe vladimir padrino lópez ministro de la defensa pues ya ha estampado su firma hoy en rechazo a la injerencia norteamericana si como ustedes saben el pueblo de venezuela sabe cumpliendo también las instrucciones de nuestro presidente y comandante en jefe hemos iniciado los ejercicios angostura 2019 ejercicios cívico militares ayer pudimos ver un despliegue importante de la milicia bolivariana no solamente no solamente lo que salió en cámara eso está pasando en todo el territorio nacional y también todas las capacidades de nuestra defensa aérea pero hoy nos hemos dado cita aquí en este patio con todo el estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana todos los hombres y mujeres que hacen vida en estos edificios de este complejo ministerial bueno para transmitir a través del impulso que emana de nuestros corazones transmitir nuestra vocación ciudadana porque esto es un aspecto esto es un tema ciudadano de ciudadanía estamos defendiendo a Venezuela estamos defendiendo a Venezuela por encima de todo yo este mensaje se lo envío a todos aquellos que andan llamando a la intervención militar en Venezuela con esa ligereza con esa irresponsabilidad lo que estamos haciendo hoy aquí es una demostración de rechazo rotundo contra todos aquellos contra el imperio con toda su fuerza pero también contra todos aquellos que desde aquí desde esta tierra santa están pidiendo intervención a Venezuela no saben ustedes pitiyanquis lo que el rechazo tan tan grande que se produce en el corazón de un soldado de una soldada venezolana cuando alguien nacido en esta patria en esta tierra santa salen a buscar intervención a solicitar intervención a pedir intervención salen como niñas con el perdón de las niñas salen como cobardes a pedir que se agreda la patria como si las bombas y las agresiones militares van a hacer distinciones aquí una vez que pongan pie en tierra bueno a esos que llaman a esa intervención háganlo nosotros los estamos viendo todos los días por televisión y por las redes sociales es una tremenda irresponsabilidad entonces nos hemos dado cita hoy aquí para rechazar para hacerlo visible a todo el pueblo de Venezuela la gran certeza que tiene la fuerza armada nacional bolivariana en seguir construyendo caminos de paz de diálogo de diálogo diálogo político no es matazón no es muerte no es sangre no es intervención no es show político no es la estupidez la aberración esta que se está haciendo contra nuestra constitución una cosa absurda absurda llamo a a las indérices de todos aquellos factores que andan en un juego tenebroso tenebroso peligroso pero más peligroso es lo que se anida aquí cuando nos buscan cuando comienzan a buscar a hurgar allí en la dignidad nacional y hablo por la fuerza armada en la dignidad de la fuerza armada nacional bolivariana si porque con este acto esta carta abierta que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro comandante en jefe de la fuerza armada al imperio norteamericano diciéndole que no queremos agresión militar bueno se suman los soldados y soldadas de la fuerza armada porque nosotros somos hombres de paz mujeres de paz no nos gusta la violencia no nos gusta respetamos profundamente los derechos humanos así somos de naturaleza en naturaleza los hombres y mujeres de la fuerza armada nacional bolivariana así que con esta firma estamos ratificando nuestro compromiso con Venezuela ratificando nuestro compromiso con la paz y diciéndole al mundo que no aceptamos tutelaje ni imperialismo alguno que venga a poner sus manos en Venezuela esto es una tierra santa aquí tenemos a nuestros libertadores aquí al lado a bolívar a miranda sucre simón rodríguez a esequiel samora esto nos inspiran todos los días todos los días y esta semana que vamos a estar cubriendo los acontecimientos de esa celebración de los 200 años del discurso angostura le pido a todos los venezolanos que se vayan a ese discurso y vean las raíces de ese discurso es tremendo discurso muy vigente tiene mucha vigencia para todo lo que está pasando hoy en día y recojamos de hoy y de bolívar que es nuestra esencia nuestro padre libertador la fuerza que tenemos que tener para enfrentar todas estas agresiones que están sirviendo pues a servicios imperiales listo sobre estas agresiones la fuerza armada nacional usted como titular del ministerio de la defensa pues están realizando algún despliegue especial en las fronteras en vista también que ha llegado últimamente la ayuda humanitaria me gustaría conocer su opinión si por supuesto tenemos la presencia reforzada en toda la frontera no por el show de la ayuda humanitaria de verdad que lo vemos como un show si ahí hubiese un ápice de seriedad de consistencia tanto jurídico del punto de vista internacional de buena voluntad de buena fe mira nosotros estuviéramos viendo eso de manera distinta pero esto es una cosa que es una aberración se quiere hacer un chantaje a Venezuela con este tema y que ayuda humanitaria así que bueno las fronteras están resguardadas desde siempre y están reforzadas también no solamente por esto sino por todos los delitos que se cometen y todos estos males que vienen desde la República de Colombia que bueno lamentablemente no es de un día de dos días son de muchos años el contrabando de extracción el paramilitarismo el narcotráfico son muchos los males que pasan de allá para acá y bueno nosotros tenemos la responsabilidad como Estado de mantenerlos a raya si escuchamos palabras entonces del general en jefe Vladimir Padrino López ministro del Poder Popular para la Defensa pues que en el día de hoy ha venido a estampar su firma en rechazo a la intervención militar por parte del Imperio Norteamericano y por supuesto todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dando respaldo y rechazando por supuesto la intervención militar hacia la nación venezolana es la información que manejamos hasta el momento y con ello retornamos el pase a los estudios de venezolana de televisión adelante ante